Seguidores de Full Deportes Caribe, muy buenos días. El equipo periodístico se encuentra ya en el municipio de Becerril, departamento del Cesar, donde el Nápoles tiene una dura tarea enfrentar hoy al Unión Bogotá, equipo que viene de la capital de la República. Para hablar de este partido tenemos al protagonista, o a uno de los protagonistas, el entrenador Francisco Mojica. Ahora, profesor, con los buenos días, ¿cómo están preparados ustedes para afrontar este partido el día de hoy? Robert, muy buenos días. Gracias a Full Deportes por visitar a nuestro querido municipio de Becerril. Y acá desde el estadio Pacho Rojas, pues, nos encontramos bastante motivados. Hemos tenido algunas bajas por expulsiones y por enfermedad. Hoy, pues, no va a estar el Arqueros Pilno, no va a estar Hugo Osorio, no va a estar Elian Ortiz, y tampoco va a estar Canqui, Carlos Bolaño. Estos muchachos, pues, afortunada o desafortunadamente, pues, por acumulaciones de tarjetas, no van a poder estar en el encuentro de hoy, y sí estarán listos para viajar a la ciudad de Bogotá. Ahora, cabe resaltar que tenemos una nómina de 27 jugadores, y esperamos que estos muchachos no bajen una línea para enfrentar a Unión Bogotá en el día de hoy, y le sigamos brindando alegría a este municipio, ha habido de esos momentos y de esas felicidades. Profe, van a contar con un jugador importante como el habilidoso Cárcamo, un jugador que ha sido pieza fundamental para que Nápoles de Becerril esté disputando estas instancias del torneo. Sí, importantísimo es el goleador, tiene 15 tantos del equipo, y viene haciendo las cosas muy bien. En Cartagena no pudimos contar con él por lesión, hoy reaparece en el ataque, con la novedad con Beleño también, que es novedad hoy, el ataque es nuevo, se va a estrenar este ataque, y esperamos, pues, darle las satisfacciones y que él ver vuelva por la senda del gol. Profe, me comentaba usted, extra micrófono, el respaldo del público, pese a que, bueno, ustedes, por temas de seguir disputando este torneo, pues han decidido cobrar las entradas y, sin embargo, así la gente responde. ¿Cómo espera hoy el marco para recibir al equipo de Bogotá? Lleno total, lleno total, la gente motivada, llamando, llegando, preguntando, hay juegos pirotécnicos, la fiesta está armada, esperemos la hora del partido para que los muchachos lo entreguen todo y se consiga el resultado para ir tranquilos a la ciudad de Bogotá. Finalmente, Becerril se suma a una de las pocas, o a las pocas ciudades en el país donde las administraciones municipales han creído en este proyecto de primera C. Sí, importantísimo. Nuestro alcalde Raúl Fernando Machado Luna, después de pasar tantas vicisitudes, Dios permitió que siguiera con nosotros y ahí está dándonos su respaldo y su administración, Becerril, más positivo. De la mano de ellos, pues, seguimos caminando y de la mano de grandes amigos como nuestra cabildo gobernadora, Esneda Saavedra, también como Psico Alfonso Mieles, como FM, como nuestro senador Didier Lobo, que también le ha puesto el corazón a esto, y otros grandes amigos, wow, mis hermanos, mi familia, y pues, la fama también, los concejales, nuestro amigo Juan Luis y Pito, hermano. Este muchacho también se tomó este proyecto como suyo y se ha abanderado esto y nos ha apoyado en los momentos difíciles, porque el que no tiene y te da, eso es una bendición de Dios. Muchas gracias, profesor, ojalá tenga éxitos y tenga por seguro que los medios de comunicación de Valladupar vamos a registrar, ojalá, una importante victoria de Nápoles de Becerril. Gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo, que es quien dirige este barco y vamos caminando de la mano de él. Muchas gracias. Era el profesor Francisco Mojica, entrenador de Nápoles de Becerril. Hoy estamos ya en la cancha Pacho Rojas de este importante municipio del departamento del Cesar, tierra de deportistas como Martín Arzuaga, tierra de artistas como el gran Rafael Orozco. Nosotros estaremos haciendo la previa de este inicio de partido, asimismo, en el entretiempo, para contarles cómo fue esta primera parte, este primer tiempo que van a disputar a las 11, a las 12, mejor, del mediodía, Nápoles de Becerril y Unión Bogotá. De Nápoles, lo que sabemos, lo que podemos contarles, viene de dejar en el camino al cuadro aquí, en el municipio de Becerril. Se impuso ante Semillero Bolivarense, seis goles por uno. Luego, en el partido de ida, en el partido de vuelta mejor, cayó cuatro por uno. Resultado que le dio un importante pase hasta esta cuarta ronda, donde va a enfrentar a Unión de Bogotá. Recordamos que ayer el equipo que debutó en esta cuarta ronda fue el equipo azul, con una importante victoria, tres goles por dos en Puerto Tejada. El partido de vuelta, el próximo miércoles, en la ciudad de Valledupar, donde, por supuesto, ahí estará el micrófono de Full Deportes Caribe, siempre en la jugada, para llevarles a ustedes las emociones de la primera C. Nos vemos en pocos minutos para contarles qué aconteció en este primer tiempo de Nápoles de Becerril versus Unión Bogotá.